el phishing no es una cosa nueva es que el phishing existe casi que desde que el internet se empieza a masificar y cuando nos vamos por allá en 1996 algunos estábamos chiquitos otros no tanto pero el propósito era muy de robar dinero de dar acceso de conectarnos a internet luego vamos viendo en los años 2000 cuando empezamos es a ver un phishing con unos propósitos muy de desplegar un virus de robar de pronto unas credenciales algo más digamos para ese entonces delicado no es que ahora no lo sea pero no era tan sofisticado 2010 mission phishing spear phishing se empiezan a desplegar tecnologías de ataques mucho más complicados que nos ponen la tarea de cómo lo prevenimos pero pero ahorita después del 2020 empezamos a ver que la tecnología evoluciona y llevamos viendo phishing detectado diseñado por ya hay todo el tema de los large language models o lllms maliciosos envenenamiento de la inteligencia artificial los deepfakes y un poco más gracias 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 い